...por el público de la gran parada militar, es la primera brigada anfibia de la Marina. Sus sorprendentes vehículos se encuentran listos para desfilar por la avenida Brasil. El informe es de nuestro compañero José Vásquez. En esta incursión a tierra, los vehículos anfibios de la Fuerza Infantería de la Marina muestran todo su potencial bélico, soportan poderosas explosiones. Una lluvia de mortales balas y por supuesto pueden recorrer cualquier terreno. Este 29 de julio los peruanos tendremos la oportunidad de verlos en la gran parada militar. Tienen la capacidad de navegar en el mar, transportar la fuerza naval hacia tierra y tienen una capacidad de fuego importante para poder defenderse ante cualquier ataque que venga de costa. Pero no solo son empleados para combate, estas unidades pueden cumplir también una función humanitaria. También hay una versión ambulancia, tenemos vehículos con el kit de ambulancia para en caso de que haya algún desastre natural o se tenga que llevar ayuda humanitaria a alguna zona afectada. Literalmente este vehículo puede ingresar a cualquier terreno, casi a todo tipo de terreno. Los tubulares 4x4 y las cuatrimotos completan el equipo que usa la primera brigada anfibia de la Marina. Estas fuerzas especiales están integradas por valerosos comandos. Debe ser un personal seleccionado que ha pasado por un entrenamiento duro, rígido. Tener la capacidad de poder resistir los misionamientos que se les va a presentar en una vía real. El entrenamiento que reciben es para estar preparado frente a cualquier peligro que aceche a nuestro país. Participan también dando seguridad en el BRAE y estuvieron en la incursión a la Embajada de Japón. ¡Un olimpio! ¡Un olimpio! ¡Un olimpio! ¡Un olimpio! ¡Hitoria! Sobre todo aquí lo que buscamos es la rapidez, la violencia de acción y la seguridad. Aquí nosotros entrenamos bastante en lo que es el tiro instintivo en dos y selectivo, ¿no? Para poder ingresar a registrar o dominar un ambiente en situaciones con rehenes. ¡Un olimpio! ¡Un olimpio asegurado! ¡Un olimpio asegurado! ¡Un olimpio asegurado! Con este equipo, la Marina hará su paso marcial por la Avenida Brasil, donde tendrá la oportunidad de ver estos poderosos vehículos anfibios y conocer la historia tras estos valerosos hombres.